Había anticipado en el bloque anterior que nos iba a acompañar a Ariel Acuña, él es el presidente del Club Social y Deportivo, defensores de Villa Clelia, y como anunciábamos todos los días se vienen festejos por el Día de la Patria. Esto va a ser el próximo 25 de mayo, a partir del mediodía, seguramente ya estarán ahí, con, como Dios manda y como la patria también ahí lo depara, el locro típico del 25 de mayo haciéndonos compañía, y después con cierres musicales que lo vamos a dejar a Ariel a ver que nos cuente cómo va a ser la jornada durante el 25 de mayo. Ariel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo vas? Bueno, gracias por acercarte. Contanos un poquito cómo ven los preparativos para el próximo 25 de mayo, los festejos del Día de la Patria. Bueno, pasamos a explicar más o menos, totalmente no lo tengo. Tratamos de arrancar 11 y media a 12 del mediodía. Esto es una, la entrada tiene un valor de 100 pesos, déjame aclarar que con la entrada ya estás en derecho de tu porción del locro. Bien. Porción en caso de que gustoso te guste, se te puede llegar a repetir, en caso de eso. Las entradas anticipadas son las que van a participar del locro, porque por ahí llegan muy sobre la hora y por eso es que sacamos de una entrada anticipada. Lo mejor es, como siempre, anticiparse. Claro, como para nosotros saber qué cantidad de gente es la que viene a degustar el locro, ¿no? Ajá. Porque está bien, va a haber mucha gente que no le gusta. Y hay que amar, hay que ver cuántas personas... Ya mismo nos dicen, no, pero el locro no me gusta. Bueno, en ese caso tenés un buffet, que bueno, eso no entra en la tarjeta, pero ahí tenemos hamburguesas, panchos, las bebidas están en el buffet. Va a haber una cantina aparte para aquellos que lo quieran. Va a haber una cantina, va a haber una mesa dulce, pueden llevar el equipo de mate para pasar la tarde. Tenemos una tarde con muchas actividades. Bien, bueno, eso va a ser el próximo miércoles. Después ahí pegadito, me parece que después del locro, como para digerlo y bajarlo un poco, ¿no? Va a estar en la música, en primera instancia, Silvia de Dolores. Sí, sí, en realidad arrancamos con la participación de los chicos nuestros del club. Ajá. Las nenas de danza que van a, bueno, van a mostrar lo que ellos van aprendiendo en el año. Hay chicos de folclore también, también hacen una o dos coreografías cada estilo. Y hemos sumado unos chicos de Malambo. Malambo. Se sumó Malambo, hace cosas de... Actividad que no tenía hasta su... No, no tenía, no, no teníamos. Bien. Y también lo vamos a hacer participar, que vayan, que vayan entrando, que la gente del club ya los vaya conociendo. Así, bueno, van a participar. Después chicos locales que van a hacer cumbia, típica, música típica, los chicos los del mar. Cristian, el vecino nuestro también va a hacer folclore, Cristian Figueroa. Y después sí, tipo cinco de la tarde, cuatro y media, cinco. Como quien va queriendo a la tarde ahí arranca. Silvia de Dolores, que ya es un artista un poquito más consagrado. Sí. Y el cierre va a ser a partir de las 17 horas. No es el cierre a las 19 horas, perdón. El cierre no es a las 19 horas. Tratamos de cerrarlo 21, 21, 30, ya estar tranquilos en casa. Pero a las 19 horas está tocando Diamante 2, que es uno de los grupos que están en el boom del momento. Sí, los Diamante 2 están sonando en todas las radios acá de la región. En todas las radios, sí. Todo el tiempo pidiendo a la gente Diamante 2. Bueno, nosotros lo que queremos recalcar, que lo recaudado va destinado a obras del club. Porque hay mucha gente que conoce el club, por ejemplo, que sabe cómo están las instalaciones. Hoy cuesta lo que es obra, cuesta mucho. Solo con una cuota social no se puede mantener lo que es luz, gas, agua y aparte obra. No se llega a cubrir. Así que vamos a remodelar los baños, baños de caballeros principalmente. Terminar el baño de damas. Y bueno, tratar de que la gente nos acompañe. El vecino, gente de afuera, también lo vamos a estar esperando. Con los brazos abiertos. Momento también para ayudar a los clubes, a las instituciones. En este caso al Club Social y Deportivo Defensores de Villa Clelia. También hacer frente a esta suba de... Me imagino que, como en cada hogar, no están exentos en el club como de las facturas y los incrementos en los servicios que se han venido. Seguro que sí, seguro que sí. El aumento fue para todos en general y hoy instituciones también están muy metidas en esa complicación. Totalmente. Bueno, entonces, todo lo recaudado para obras que seguramente después irán destinando, un poco el frente, un poco algunas cuestiones que tienen que ver en el interior. Porque, especialmente el frente, tenemos una rifa en la calle. Tenemos una rifa que, un LCD, ahora para el Día del Padre, un LCD, una afeitadora, y vamos a ver si le agregamos un tercer premio. También, un numerito, la tarjeta tiene dos números y sale 75 pesos. Bien. Se sorteó un LCD de 32 pulgadas, la afeitadora, y eso ya está destinado a lo que es el frente del club. Tengo unos presupuestos pedidos, ya están armando para cambiar la fachada. Bien. En lo que es la rifa, está yendo un sobre exclusivamente para el frente. Para el frente. Bueno, hacemos la invitación abierta. Nos están escuchando en gran parte del este de la provincia de Buenos Aires. Miércoles 25 de mayo, a partir de las 12 de media, un poquito antes también, almuerzo tradicional de locro, bebida de la cantina, servicio de buffet, que va a haber hamburgueses y panchos, traer cubiertos y vasos, acá nos indican. Números locales, en primera instancia todos los chicos del club y también ahí del barrio que van a estar en la música. Y después, un poquito más tarde, Silvia de Dolores y en el cierre, ni más ni menos que Diamante 2. El valor es de 100 pesos y las anticipadas podés llamar. Nos ofrecemos que podés llamar aquí a la radio, el 02257 604 540. Se pueden acercar al club o si no, también pueden llamar al teléfono. Te paso el mío, es 1558 1930 y también el 1558 6727, que es mi señora, también está vendiendo las entradas. Hay más chicos que están vendiendo, pero no tengo los números en este momento. Con un mensajito, un whatsapp, los dos tenemos whatsapp, así que lo llevamos a domicilio, no hay ningún problema. Bien, bueno, casi una semanita estamos ya, falta un poquito más de un día más de una semana, así que ya estamos ahí palpitando lo que se viene. Bueno Ariel, te agradecemos que te hayas acercado hasta aquí, no sé si queda algo por mencionar, algo del club, algo de las actividades. Bueno, pues simplemente hoy estamos metidos en lo que es esta peña familiar, pedimos la colaboración de la gente, que venga a pasar una tarde linda, que traiga al equipo de mate. Ya les repito, va a haber una mesa dulce, que están, lo van a manejar las chicas de danza, que tienen un viaje muy próximo y tenemos que recaudar para ellas también. Así que invitarlos y que confíen en la comisión del club, que se trabaja para el club y vamos a tratar de sacarlo adelante. Bien, Ariel, gracias, lo mejor, vamos a llamarte seguramente la semana próxima para recordar esto ya que falta una semanita. Y lo mejor, también que el tiempo acompañe y que puedan pasar una muy buena jornada en los festejos del Día de la Patria. Y aparte hay que volver a esto de festejar los Días de la Patria, colgar la escarapela. Es algo como que ya se está perdiendo y bueno, sería bueno ir, porque hoy cuando ofreces la tarjeta decís vení, vení, comete un locro, y locro, ¿qué es locro? Claro. Ya hay mucha gente que no llegó a probar el locro todavía. Y bueno, decirles que se acuerden que con la anticipada participan de la porción del locro, porque eso lleva dos días por lo menos de cocción. Tenés las cocineras ya. De trabajo, sí, sí, los chicos ya están preparados. Y tenemos que saber bien la cantidad de gente que tenemos. Obvio, obvio que sí. Ariel, gracias. Y estamos en comunicación en cualquier momento. Bueno chicos, gracias a ustedes por la invitación. Le agradezco mucho. Dale.